Con motivo de la celebración del X Congreso de Heridas de la Séger y a raíz de la implantación en nuestro hospital en 1 de junio de 2021 de la modalidad de cirugía cardíaca, nos planteamos elaborar un estudio sobre la evolución de las heridas quirúrgicas, iniciando un seguimiento de las mismas desde la unidad de intensivos hasta su evolución en planta en el momento del alta. Fue un estudio observacional retrospectivo de una muestra pequeña de 29 pacientes pudiendo observar que el método de cura era el adecuado debido a la baja tasa de complicaciones que se dieron.